Buenas tardes, mi nombre es Santiago García Carvajal. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Marketing and Emerging Markets. El título de mi ponencia será el repensamiento del marketing en los países emergentes. Haré una breve explicación de un artículo, de una disertación académica que se hizo por los docentes Rosa y Cisoria en el año 2013, y la adaptación sobre un trabajo de campo empírico en el mercado colombiano. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Santiago García Carvajal. Quiero dar inicio a mi ponencia The Impact of Emerging Markets on Marketing. Básicamente consiste en el repensamiento de las prácticas existentes de marketing y sus perspectivas. Es un artículo publicado por el Dr. Yadish Seth en el año 2012, donde habla básicamente de las características que tienen los mercados emergentes, como la heterogeneidad de los mercados, la gobernanza sociopolítica, el desabastecimiento crónico de recursos y la desarquitectura de marca que sufren nuestros países emergentes, incluyendo también la infraestructura inadecuada. Esos cinco componentes hacen que la teoría del marketing no pueda traducirse directamente como se aplica en los mercados desarrollados. Con nuestro grupo de investigación hemos desarrollado ya algunos estudios anteriores alrededor del marketing en los mercados emergentes, básicamente sobre las microfinanzas. Y una metodología para investigar el análisis del consumidor en estos mercados emergentes. La adaptación del marketing en los mercados emergentes. Hay muchos ejemplos, es decir, desde la gobernanza sociopolítica que se vive en nuestros países. Miremos el caso de Odebrecht, por ejemplo, el caso de Pérez Comac, el caso de Adita Brila y diferentes compañías que tienen una influencia sociopolítica demasiado grande en el entorno económico y por ende son capaces de manipular mucho la diversidad de la que deberían tener los mercados en nuestros países emergentes. También la desarquitectura de marca cuando vemos nuestras plazas de mercados y cantidades de productos propios de una economía preindustrial, como se da en muchos de los casos. La infraestructura inadecuada. Es bien conocido el problema del tráfico en nuestras ciudades y es bien conocido las dificultades de logística para hacer llegar los productos a los destinos. También hay que pensar en los productos con marca de origen. Hay estudios que hablan de la importancia que tienen los productos hechos en un país. El vino francés, los relojes suizos, los cuerdos italianos, etcétera. ¿Qué pasa con los mercados emergentes? ¿Qué nos hace a nosotros? ¿Qué nos puede hacer fuertes? En ese sentido, las marcas de origen por los productos agrícolas nos dan alguna importancia. Bueno, digamos que la capacidad que podemos tener sobre la diferencia, la ventaja comparativa de productos. En ese sentido, el repensamiento de las perspectivas de marketing hay que hacerlo sobre cuatro conceptos que son fundamentales, que son la teoría del marketing, la estrategia del marketing, las políticas del marketing y las prácticas del marketing. Esas cuatro cosas no pueden aplicarse directamente como son interpretadas en los textos académicos que son traducidos muchas veces. Y así siendo traducidos directamente de otros idiomas y hechos en otros mercados, pues tenemos que hacer una transición. Pongo un ejemplo, la estructura de las industrias hay que analizarla en función de las políticas gubernamentales. La posesión de recursos hay que interpretarla desde el punto de vista de la improvisación de los recursos. La orientación hacia los mercados hay que reorientarla hacia el desarrollo de los mercados. El mercadeo relacional hay que incorporarlo hacia el concepto hacia el concepto del mercadeo institucional, precisamente por la gobernanza sociopolítica que tienen los países. Entonces, esa fue la interpretación que se le hizo al artículo sobre estudios que se han dado, por ejemplo, en este caso lo hicieron en la India y lo han hecho en otros países de economías emergentes, donde se ha dado la importancia de interpretar el crecimiento de los mercados emergentes porque se calcula que para el 2035 el crecimiento de los mercados va a provenir de los países emergentes que están creciendo a un ritmo superior, incorporando a esto también la demografía que está creciendo mientras que en los países desarrollados está envejeciendo mucho más rápido. Entonces tenemos un trabajo de campo que hemos adaptado. Hemos adaptado un trabajo de campo alrededor de las proposiciones que hace. Básicamente las proposiciones que hace el artículo son qué es lo que pasa con las demandas heterogéneas y las demandas homogéneas de producto. La demanda agregada. Todo enfocado al desempeño financiero. O sea, qué efectos del marketing podrían causar un mayor desempeño financiero. La heterogeneidad, la homogeneidad, el crecimiento de los mercados, las políticas gubernamentales. Eso desde el punto de vista de repensando o reinventando la teoría. Desde el punto de vista de reinventando la estrategia podríamos ver otras proposiciones que son en los mercados que consisten de marcas de arquitectura sin marca. ¿Qué productos y servicios pueden llevar a un mejor desempeño financiero? ¿Cierto? Si viéramos del punto de vista de la reinvención de las políticas tendríamos que ver alrededor de más o menos cuál es la política de mercado que está afincada en la composición o en el consumo que genera mayor desempeño financiero en los mercados libres o en los libre mercados. La liberalización de las economías ha tenido un efecto muy grande sobre esto por la transferencia de recursos que se ha dado a través de la banca multilateral y de la banca privada y también repensando las teorías. Entonces, cómo la fusión de las culturas y los valores generan nuevas mezclas de mercadeo. Eso teniendo en cuenta la introducción del artículo donde dice que el marketing es una ciencia de contexto, es una ciencia de contexto, no es una ciencia única a aplicar, porque es una ciencia social. Entonces nosotros, en nuestro grupo de investigación en la Universidad Militar, lo que hemos hecho es tratar de tomar esas proposiciones de las que habla el artículo y hemos construido un instrumento de investigación, cuyos resultados parciales se los voy a presentar ahora. No encontramos, básicamente el estudio es, hasta el momento es exploratorio porque no vemos resultados definitivos, no vemos resultados concluyentes en el sentido en el que no se rechazan hipótesis nulas, es decir, las hipótesis nulas que se plantean en el estudio se sostienen. Quiere decir esto que la muestra que hemos tomado hasta el momento es bastante homogénea. Sería interesante ir creciendo mucho más esa muestra hasta poder demostrar que ya hay suficiente diversidad en la muestra para decir que ocurren o que se pueden dar, se pueden rechazar hipótesis nulas. Hicimos al principio, inicialmente hicimos una tabla cruzada, una comparación de medias entre qué pasaría entre el mercadeo entre negocios o el business to business marketing, con el business to consumer marketing, contra cada una de las proposiciones y comparar las medias que se arrojan. Y haciendo una tabla cruzada, damos cuenta que no hay ninguna hipótesis nula que se rechace alrededor de la diferencia de medias entre ellas. Y pruebas de chi cuadrado, donde pues básicamente no hay, bueno, en el negocio de business to consumer se rechazan algunas, se rechazan algunas proposiciones en cuanto a pensar que en el business to consumer de pronto es un poco más, hay más propensidad, ¿cierto? A que las, el repensamiento de las teorías del marketing tengan mayor afinidad que en las de business to consumer. Eso es hasta el momento lo que nos arroja el estudio en resultados parciales. De resto, hicimos pruebas T para mirar la comparación de medias entre el resto de las variables y vemos que las medias son equivalentes, o sea, las medias hasta el momento no ofrecen ninguna significancia estadística que permita poder rechazar, digamos, la hipótesis nula de que las variables son similares. ¿De acuerdo? Se dan algunos márgenes de error y las medias que se calculan entre ellas. Entonces, básicamente lo que sí podemos vislumbrar un poco es hacer un análisis ya alrededor del estudio exploratorio que se hizo en la primera fase, pues se hizo un estudio ya de pruebas no paramétricas y combinamos dos pruebas, que fue el análisis factorial y el escalamiento multidimensional. En el análisis factorial vemos una prueba de Barlet que permite, a duras penas, pero permite hacer el análisis de prueba no paramétrica por el test de esfericidad que arroja y encontramos cuatro factores. Cuatro factores que alcanzan a arrojar el 40% de la varianza. En ese sentido, esos cuatro factores se llevan a un mapa perceptual. El mapa perceptual, pues, nos dice más o menos la fortaleza que tienen las variables y la debilidad que tienen ellas. Si miramos el mapa perceptual ya finalizando, vemos que el vector número 2 es el vector que tiene más fuerza positiva. ¿Cierto? Y ese sí nos llama la atención. ¿Dónde estaría ese vector de mayor fuerza positiva? Que nos daría las variables que tienen que ver con desabastecimiento de recursos. Los del desabastecimiento de insumos es el que más fortaleza tiene y también, es decir, todo lo que tenga que ver con mano de obra calificada, capital de trabajo a bajo costo, materia prima, maquinaria e infraestructura inadecuada. Entonces, todo lo que, digamos que para el contexto, si quisiéramos aplicar el estudio que hemos tomado para aplicarlo a nuestro contexto colombiano y quisiéramos adaptar cuáles son las variables o esas proposiciones que plantea el estudio, que mayor afinidad pueden darse, o sea, que mayor pueden interpretarse dentro de nuestro contexto, o sea, nuestro mercado en Colombia, tendríamos que analizar todas las que tienen que ver con desabastecimiento crónico de recursos. ¿Cierto? Es el hallazgo, digamos, hasta el punto, desde el punto de vista, digamos, exploratorio que podemos encontrar. Y también el vector número uno. Por ejemplo, considera usted que adaptar su negocio a las prácticas socioeconómicas locales genera impacto positivo. Las políticas de consumo responsable y consciente, la protección del medio ambiente, la reducción de desperdicios generan un mayor desempeño financiero, el mercadeo con un propósito social. Esos son algunos de los factores que yo puedo identificar como factores más prominentes. Bueno, básicamente esa sería la ponencia que les quiero compartir sobre, bueno, para nuestro webinar de marketing y países emergentes. Les agradezco a todos su participación. Estoy dispuesto desde luego en el chat para tomar sus reflexiones, sus preguntas y darle paso también a otros ponentes. Muchas gracias. 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 Gracias.